Sí señor, hoy tiene la posibilidad este futbolista de 23 años de debutar con Esportivo Belgrano en el 2015. Venía por allí Cariñano, escapa Isaurralde, pelota atrás, tapó el arquero fenomenal Taborda, tapó Taborda, se lo sacó a López Macri, tapada de Taborda. De un envío largo que surgió desde el propio arco, la peinada de Cariñano, la corrida de Isaurralde y otro delantero que es muy veloz y que arranca un poco más atrás López Macri, que no pudo concretar el mano a mano, se fue muy bien de la marca de Julián Fernández, Isaurralde y le dijo algo.